¡Hey, hey, hey! ¿Cómo estamos, bulleros? Nuevamente por acá con Pura Buya Podcast. Tenemos un programa hoy, programazo, pero primero, ante todo, quiero presentar a una persona que es de mi grata, es de grato conocimiento para todo el mundo, se llama Darwin Silvera. Yo no sé si él tiene problemas. Financiero siempre, siempre. Eh, marico, vas a comenzar mi interrumpida desde ya. Acuérdate, estoy haciendo la introducción del programa y te... Mira que los haters están... Eso es parte del... Eso es parte del... ¿Es parte del... Es parte del... Del know-how, tranquilo. Ok, está bien. Bueno, entonces, como iba diciendo, bueno, preséntate ya tú, bueno, porque me quitaste la... Me quitaste a mí todo el... ¿Quieres que me presentes? No, por supuesto. Hola, mucho gusto, un placer. Mi nombre es Darwin Manuel. Estás hablando con una leyenda que no va a volver a nacer. ¿Qué es eso? Barbie, definitivamente Barbie. Sabes que yo no soporto el reggaetón, pero ese tema... De la Barbie sí te gusta. Lucas, Steph, Bagla, John, pa' coño. Por Dios santo, el parejo malo. ¿Cómo estás tú? Mira, chamo, yo estoy bastante bien. Ayer le metimos 4-0 al Magallanes y nosotros estábamos, ¿viste? O sea, que más feliz, imposible, exultante. Demasiado, bueno, la pasamos del carajo. Saludos a nuestro pana también, Víctor Garate, por allá, que estuvo acá en el show. Vimos ese... Tremendo, tremendo partido. Mala nuestra, ¿viste? Mala nuestra. Disculpa, disculpa. Carlitos Feo, tranquilo. Coño, sí, Carlos. Mr. Charles Oglin, hermano del alma, el único mañanero que quiero. Pero mira, una de las cosas que me llamó la atención también fue el hecho de, cuando terminé el partido, tuviste la mega rumba que había en ese estadio. Sí, sí, sí. Las megas rumbas. Yo no quería venirme. No voy a hablar al respecto, ¿viste? No quería venirme. Eso tuvo daño con lateral y tú lo sabes. No, 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 no. No te voy a tirar a la calle. No te voy a tirar a la calle. Por favor, bájale, bájale. Si el invitado supiera. No, pero es que yo estaba buscando al invitado, papá. El invitado se iba a quedar ahí. Lo vimos cuando llegamos al estadio. Lo vimos a ese estado que el cliente todo usaba. Que puede pasar por tres anillos de seguridad. Nosotros entendemos la majestad. Por supuesto, nos identificamos cuatro o cinco veces para llegar hasta allá. Un simple pletón de manos ahí y nos vemos mañana. Y nosotros le agradecemos el hecho de que esté acá. Bueno, y entonces, ¿y cómo se presenta? Está más preparado que un yogur, oíste. ¿Más preparado que un yogur? ¿De todo? ¿De todo? Sabe de todo. Puedes hablar de música, puedes hablar de béisbol, puedes hablar de baloncesto. Y es una cara que, más allá de que tiene mucha experiencia en nuestros medios, sigue siendo fresca para el televidente. Así que... O sea, está vigente. Siempre está en el... O sea, que es oficial. Sí, sí. Y si la vio, grávela. Grávela. Por eso tenemos acá a Díaz de Huerca, papá. Ey, está bueno, está bueno. Bueno, bienvenido Rumi. No, Rumi, no. Primero, agradecido de estar con ustedes acá, que me hayan invitado. Me he convertido en fan de ustedes. Ahora les decía que se han viralizado, que han hecho... Eso es lo que quiere el país, ¿no? Que tenga gente como ustedes trabajando y que hagan entrevistas, que perduran en el tiempo y que... Bueno, ¿quién mejor que ustedes dos, que han sido ejemplos? Cada quien en su rama y... Nada, para mí es un honor estar acá con ustedes, de verdad, de corazón. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Guillermo. Para nosotros es un honor tenerte acá. Pero, ante todo, tenemos que darle también la bienvenida a nuestros patrocinantes. Ah, eso sí, ¿verdad? Eso sí está bien. Hablamos primero con la cosa que estás viendo tú. Ojo, el hombre vino duro y curvero, ¿oíste? Ese es Caracas. Ese es Caracas. Esa es la que me gusta. Pero recuerda que también está la rubia, siempre. Es la preferida de este negro. Y la dorada. Y la dorada, por supuesto. Y el tucuto completo, guay. Pero mira, te ven. Hoy es noche de Calazán. Número al 134, ustedes saben por qué. También Café Amanecer. Es la gente que está con nosotros. Café Amanecer y también síganos en todas nuestras redes. Instagram, YouTube, Threads. Threads. Threads, baby, Threads. Marico, yo no he bajado esa aplicación siquiera. Bueno, ya dicen, oye. Millenials, por favor. Dice, ayúdenle a los guayos. Ayúdenle al señor mayor. Guillermo, fuiste hombre de béisbol. Ahora eres un comunicador social reconocido. Cuéntanos acerca de esa cercanía con el deporte, pero como practicante, como deportista. Bueno, yo empecé a jugar béisbol desde los tres años, ¿ok? Nosotros vivimos aquí en Caracas. Mi papá, mi mamá y yo en ese momento, obviamente, no habían nacido Andrés. Y aquí jugué en una organización que se llama Los Grandes. ¿Ok? Jugaba contra Panteras de Miranda. Me parece que era de la Liga Chucho Ramos, si mal no recuerdo, ¿no? Tengo mi papá que es maestro cervecero, o era maestro cervecero. E ingeniero químico. O sea, fue como máster, hizo máster en ciencia cervecera, exactamente. No había más sencillo. Sí, sí. Este, entonces, trabajaba para la cervecería nacional. ¿Tú te acuerdas que se llamaba Caracas? Sí, 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 cervecería nacional. Entonces era gerente y tal, no sé qué, y lo mueven a Barquisimeto. Nosotros nos vamos a Barquisimeto cuando yo tenía como cinco años. Ahí jugué béisbol en un equipo que se llama Fundalara. Es donde ha jugado, que sí, Carlos Carrasco, César Isturiz, Marco Pernalete, Carlos Rivero. Y bueno, mi padre usted de contar. Y luego regresamos a Caracas. Mi papá se va a la cervecería, va a una compañía que se llama Guayando. Ahí dura como un año. Mi mamá sale embarazada de Andrés. Antes hubo una pérdida. Mi mamá tuvo una pérdida de una baby. Y ahí nos vamos a Valencia, porque mi papá empieza a trabajar en Mavesa. ¿Ok? Y bueno, ahí ya hacemos vida en Valencia. Yo empecé a jugar, seguí jugando béisbol. Llego a la Isabelica, uno de mis lugares favoritos de mi vida. O sea, donde Pablo Sandoval, Roger Sedeño, Rubén Quevedo en Paz Descanse, Jonathan Mota. Yo jugaba en una organización que se llama Odenor. ¿Ok? Y siempre mi sueño fue jugar béisbol profesional. El problema es que tenía, no corría bien. Yo tenía como que... ¿Cómo es? Cuando no está lento... Cuando no está lento... No corre, papi, no corre. No corre, papi, 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 papi. O sea... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Coño, Dios. Junk in the trunk, baby. Junk in the trunk. Junk in the trunk. Junk in the trunk. Pero Pablo corría. Pablo, cuando estaba en su flow, corría. Corría rápido. Ah, entonces... Junk in the trunk, baby. Sí, literal. Literal. Son 120, ¿oíste? Entonces, en ese momento, tú tenías que correr, si eras infielder, tenías que correr que si 6-8, 6-7 en las 60 yardas. O tenías que ser un Miguel Cabrera que podía sacar pelotas y si sacabas pelotas, todo listo. Yo estuve a punto de firmar, en verdad, en verdad, en verdad, estuve a punto de firmar con los MEX, con Gregorio Machado. Pero el día que supuestamente iba a firmar, no sé qué, decidieron firmar a otro, ya yo tenía 17, 18 años, iba para 18 años. Estuve en la Academia de Benoco, de los Astros, con Omar López, con Wolf and Ramos, con Jesús Aristimuño, Andrés Reiner, ¿ok? Ahí no se me dio mucho. En los MEX siempre estuve como a puntico de firmar. El problema era, yo tenía un batecito medio responsable. Las manos estaban bien. El problema era que no corría. ¿Qué posición? Y al final, señor Estó. Y bueno, como era alto para el momento, también sabes, entonces... Oye, ahorita también sigue siendo alto. ¿Qué es lo 90? Dicen los enanos. Dicen los enanos. Entonces, bueno, nada. Llegué muy frustrado a la casa un día, llorando, y yo hacía programa de radio ya con mi papá, y entonces, bueno, nada, decidí estudiar Comunicación Social. Esa emisora. Ya va, ya va. ¿Recuérdanos el bien? Era Lago 91.5. Fue la primerita. Después mi papá compró una emisora que se llamaba La Nota. 90... 90... 90... 90... 90... 90... 90... 91.1, correcto. Ajá, pero ya va, ya, ya. Vamos muy rápido. O sea, tú fuiste rapidísimo, pasaste tu etapa de atleta y ya. La quemaste y tal. Y ahora vamos a regresar. Vamos, te manda, te manda, Pablo. Ay, ya va, papá, pero ya. Porque tú sabes que aquí no hay nada cronológico. Yo sé que no hay nada cronológico. Salvo los 46 años tuyos. Salud. Vamos a brindar por eso. Vamos a brindar por eso. Salud por eso. Salud por eso. Si 4.6 no es 5, yo no fuera bachiller. Oye, qué malo eres, qué malo eres. Pero está bien, eso te lo acepto, te lo acepto. Yo no le voy a vivir a mi edad. Pero lo que sí quería hablar es que, coño, está bien. Comenzaste como comunicador social, pero ya tú habías comenzado mucho antes porque tus padres también estaban en la comunicación social, ¿no? Sí, Pablo. Mi papá era locutor también. 16.120. Se graduó acá en la Universidad Central de Venezuela. ¿Ok? Y siempre hizo programa de radio. Acá en Caracas, te miento, no te voy a decir la emisora porque no me acuerdo, la verdad. Estaba muy pequeño. Después nos fuimos a Valencia. Mi papá siempre fue como ambientalista. Estaba pendiente de lo que pasaba en el lago de Valencia. Ya sabes que en la intro yo dije que tú estabas más preparado que un yogur. Los superlativos son finitos, brother. Ahora yo trato de escribir a su papá y no entiendo, no encuentro palabras. No, vale. Ingeniero, maestro cervecero, ambientalista, pero aparte era locutor. Sí, sí. Un hombre de nacimiento. Sí, señor. Entonces, claro, nosotros hacíamos esa... Un día a mi papá se le ocurre como que... Vamos a hacer un programa. O sea, le dicen que el programa se llama Cocinando la Salsa. Y era como pura salsa brava, ¿ok? Porque la emisora era de pura salsa. ¿Te gusta? ¿Y al señor? No. Ok. Ya va, ya va, ya va. ¿A lo que pasa? Coño, ve. Cuando tú le crees que estábamos escuchando... Eminem y Verguitas Locas. Doctor Drake. Doctor Drake y eso. Es verdad, Pablo. Y también, y todo el mundo sabe que yo escucho rock. Al tercer tema hizo así. Al tercer tema hizo así. Y le dije a los muchachos, en dos canciones no pasan por aquí lo que son a rock. No, 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 no. Me gusta, me gusta. Amo pura ulla, amo pura ulla. No, Pablo es rockero. Yo soy el incomprendido, definitivamente. Pablo, ni un Rubén Blas, ni un Héctor Lavoy en el playlist. No, Héctor Lavoy, claro que sí. Si eres el incomprendido, es un tema. El River es de los mejores. A todos los que... Cualquier comedato que se respete en Mérida, también escucha Salsa Bravo, papá. Así que no te pongas con eso. Esa confesión tan jodida. Pero papá, pero es que tú querías ser a Joder. Cualquier comedato. Claro, está bien. Marrico, este es un anel. Mira, la gente de Pro Fauna, en este programa no se hirió ningún animal. No, 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 por si acaso. Buen punto, buen punto, Rubén. No, yo no quiero problemas legales. Entonces voy a... Cuidado, después aparece sucia aquí en el medio del mesón, así en una estrella, con unas líneas raras, no sé. Bueno, entonces, escúchame. Entonces hacíamos problemas y mi papá se le ocurrió como que, mira, ven acá, tú, Guillermo, te tienes nueve años. Vamos a hacer un segmento contigo, como que si tú hablas... Yo estoy hablando con el lago de Valencia. En ese momento, bueno, tampoco es que me ha mejorado mucho la situación ahorita, pero la contaminación... Estaba muy contaminado el lago, ¿me entiendes? Mi papá quería como que crear conciencia. Entonces él hablaba conmigo y yo era como la especie del lago de Valencia. Así estuve dos años siendo el lago de Valencia. Así estuve dos años siendo el lago. Yo no para hacer todo lo que el papá quiera. Si en algún momento lo tengo que hablar con un psicólogo y mañana te voy a empezar con él. Cuéntanos, Guillermo. Bueno, yo solía hacer el lago. Ah, sí, mi hijo. Ok. Exacto. Entonces, bueno, nada. Después el programa, mi papá empezó a hacer el programa de lunes a viernes y los sábados nos dieron de nueve a doce y se llamaba el de Shorten, el show de los Guillermo Arcai. Y yo siempre hice radio desde los once años con mi papá. Y yo me dedicaba a hablar de deporte. Wow. ¿Con esa edad? Con esa edad. Once o doce años, sí, en serie. Wow. ¿A qué edad comenzaste tú? Yo, no, yo hablo para Hekena, sí. No, bueno, eso lo sabemos todos. Hablemos también que tú eres. Dentro de los medios, doce años se cumplen en diciembre de este año. Doce años. Deja el protocolo que tú eres un super caballo también. Así que deja la película. Tú eres un super caballo. Lo que pasa es que yo... Dejo también porque lo decía por mí, ¿viste? Gracias. Sin lugar a dudas, tú eras uno de mis ídolos. Ah, bueno, pues está bien. Debo decirlo así, Vladimir Heredia. Mi hermano, mi cómic. Claro, está en Chile. Nos criamos juntos. Lo adoro ese tipo. Llegó de Estados Unidos y le pregunté, óyeme, un venezolano aparte de ti. Y me dijo, brother, Pablito Machado de Media. Cut, cut. Por esa lucha grada. Tú pensarás, siempre te estoy tirando flor y tú piensas que la tienes mentira. Aparte, que tú sabes que hay un detalle con Pablo. Yo no soy entrevistado. Hoy yo soy un entrevistado. Pero déjame incluirme en esta discusión. En lo que estás diciendo. Hay un detalle con Pablo que tiene que ser ejemplo para los jóvenes que están hoy en el deporte. En general, porque el señor, aparte de hablar inglés mejor que español, primero. Y segundo, hizo vida fuera de Venezuela. Y hoy en día es un tipo estable. Eso es lo que tú quieres también. ¿Me explico? Se educó, o sea, se preocupó por su educación y no dejó a un lado el baloncesto, sino todo lo contrario. Se educó y jugaba baloncesto. Eso es lo que tú quieres. Lo de estable, tienen que preguntarse. Bueno, de repente financieramente hablando, no, pero vamos arriba. Yo lo del manicomio. Yo lo voy a terminar pensando en banco, tranquilo. No, no lo voy a hacer. Pero si usted tiene un hijo que se dedica al deporte, entonces le recomiendo que quiera que sea como Pablo Machado. Totalmente. Educación primero, listo. Claro. Lo demás viene solo. Él lo ha dicho, utilizó el baloncesto para educarse. Así es. Es así. Es el leitmotiv. Es así. Y entonces, Guillermo. Ya no digo más nada. Tienes 11 años, hablando de deporte, palabra cierta, en los medios. Esa desfachatez de dónde sale. Porque tú eres un tipo que estás en tu agua delante de las cámaras, sea cual sea. Inclusive lo he visto por allí en un comercial con una arepa y todo. Y dije, espérate, qué brutal, bro. No entendí por qué la arepa era amarilla. Después me dije, coño, es más amarillo. Pero, en fin, cuéntanos acerca de eso. Esa capacidad que tienes para desenvolverte, evidentemente, te lo alimenta el hecho de haber empezado tan temprano. Pero siempre es complejo para un niño. Yo creo, Darwin, que, no sé, o sea, siempre fui como así, extrovertido. Hay mucha gente que no le cae bien eso. O hay gente que, ustedes que están en los medios también, que se hace como que una imagen de uno. No le vamos a gustar a todos. Entonces, sabes, tú no eres monedita, pero todo el mundo. Entonces, pero yo siempre, al final, o sea, fui así. Yo estudié en el Juan XXIII en Valencia. Y aquí les mando, voy a aprovechar la vitrina a ustedes. Les mando un beso, un abrazo. Es uno de mis lugares favoritos. A Virginia, a Orec, a Mané. Y, por ejemplo, llegaba diciembre y yo cantaba gaita. Yo también. Sí, pero sí. No, no, pero no, no, no. Pero, oye, para, oye, para. Ya estamos, para, ya estamos, para, ya estamos, para. No, no, espérate, Pablo. Están hechos, bueno, el uno para el otro. No, no, espérate, Pablo, pero. Yo te voy, yo puedo voy. No, pero eso era como jodera, ¿sabes? Es más, me pasaba algo. Yo lloro por cualquier vaina, en serio. En cualquier momento lloro acá, pero, pero, cantaba sin rencor desde el sexto grado. Y yo no podía ni cantarlo. Rumi, no podía ni cantarlo. Me ponía a llorar. Era una vaina loca. Hoy en día, mis amigos del colegio, que los mantengo, obviamente, dicen, Guille, tú como que eras gafo. No, gafo no, a lo mejor tuvo una ruptura amorosa muy temprano en su vida. Alón, no entres ahí. No hables de tu problema. Ya vamos a empezar a la mitad de eso. Estamos atentándolo a él. No, déjase de último, Rumi. Para llorar los sextos grado, por si rencor hay que tener un corazón realmente fracturado. Entonces, en verdad, siempre fui así, como extrovertido, ¿sabes? O sea, me gustaba mentirme que sí. Era el delegado del colegio, no sé, o sea, del salón, bajaba. En verdad, nunca firmé la conducta. Mi problema era, no digamos que con las materias, el problema real vino en noveno año, pero de verdad, o sea, siempre ha sido así. Aunque te confieso, les confieso que yo creo que soy un poco más tímido ahora. O sea, se apaga el micrófono, se apagan las cámaras y yo creo que fuera del micrófono soy un poco súper más tímido. Bueno, ya va, pero... Abandona su identidad secreta a un reportero de Metrópolis para transformarse en Guillermo Alcai. Pero te voy a dar el honor para que tú digas, porque quizás no muchos conozcan esa faceta de él. Siendo tan extrovertido y luego a la hora de subir hoy al programa, ¿qué pasó? Nada. Claustrofobia, le dicen. Googlenlo, Googlenlo. Este pana de planta baja al pejado. Eso vio los 15 pisos. No, pero el hombre está en forma, 21-42 en las manos. Coño, llegó rapidito. Llegó sin hiperventilar. Lo estábamos contando, es decir. No te creas que yo, Celif, que está aquí conmigo, le digo, Guillermo, está recalentado ahorita. ¿Tú sabes qué me pasó a mí con eso? Ahorita me pasó con el señor que abrió la puerta de abajo. Le digo, hey, ¿dónde está la puerta de la escalera? Entonces me dice, no, Guillermo, tú subiste la otra vez. Y le digo, es que yo soy claustrofóbico. Y se ríe. Yo no sé por qué la gente, cuando yo le digo eso, se ríe. Sí, hay que vivirlo para entenderlo. ¿Sabes qué? Bueno, tú lo viviste. ¿Para qué vino Yornan Zamora? Claro. Vino Yornan, vino Nelson Palacios y el hermano de Yornan, Pablo, mi hijo, mi hijo y yo. Y se nos ocurrió montarnos en el ascensor los seis. Ok. Porque Pablo dijo, tranquilo que dice que fue a ocho. Y nos quedamos cuarenta y cinco minutos. Échame la culpa ahora a mí, échame la culpa ahora a mí. ¿Se quedaron cuarenta y cinco minutos encerrados en el ascensor? Cuarenta y cinco minutos encerrados, sí. No, eso es mentira. Es por mi vida. Sí, yo estuve haciendo yoga ahí un rato. ¿Cuarenta y cinco minutos? Quilo y medio menos cada uno. Oye, yo lo... Lo que hacíamos era reírnos y mi chamo lloraba. Y me agarraba y me decía, vamos a... No, no, eso es ilegal, eso es ilegal. Espera. Te lo juro. Para agarrarte una historia de esas. Pero cuando salgamos acá no podemos ir. No, 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 no. Para agarrarte una historia de esas. O sea, oye, una vez en España me quedé encerrado en un ascensor de esos chiquiticos, de esos edificios viejos de comienzos del siglo XIX. Claro. Con dos brasileños y sus esposas. Los dos tipos medían siete pies, siete pies uno. Y yo seis, diez. Nos quedamos ahí cuarenta minutos hasta que llegaron los bomberos y esos tipos llorando. Pablo, pero a ti te gusta, ¿no? A ti te gusta la cosa, ¿no? No, yo... O sea, tu número es cuarenta minutos, ¿no? Me estaba riendo de ellos. Yo me pongo a hacer yoga. Ya me enseñaron un poco. No, 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 no. Me lo están contando y me estoy desesperando. Lo juro. Cuarenta y cinco no quedamos. ¿Y cuarenta minutos en España? Ajá. Normal. Y relajado. Relajado. Fíjate que hablaste hace rato de... Bueno, hace rato ahorita. Que llorabas por cualquier cosa, ¿no? Y... Pero yo tengo que preguntar si es que la figura de tu padre. Primero, ya la has nombrado en varios oportunidades, ¿no? No le he tirado ni un pechadito a mi mamá. Mamá, yo te amo, ¿eh? Sí, sí. Quédate tranquila, Elizabeth. Tranquila, mi reina, que el cerrador es el que se encarga de mantener la hipadera. Tú vienes a cerrar el juego. Coño, ¿qué te parece? Coño, me gustó esa. ¿Te salvé con esa? Me gustó esa. Me gustó esa. Cuando narre, te voy a dar tus créditos, si lo digo. Eres el Ki Rodríguez. Vamos arriba. Está mariano. El helado de mantecao, vámonos. Entonces... Cuéntanos hacer... Porque estoy totalmente convencido que la figura de seguir era tu padre. Por el hecho de estar, primeramente, muy cerca. Y, segundo, por compartir la afición por los medios. Entonces, cuéntanos, si uno ve a Guillermo Arcai, ¿qué tiene de su papá? Yo creo que puedo tener lo sentimental, puede ser. Sí, puede ser eso. Y... No sé, en cuanto a los medios... No sé, Rumi. O sea, creo que... Puede ser el tono de voz, capaz. Puede ser. Pero, claro, siempre lo tengo como esa figura que también se... Digamos que se fue antes, pues, ¿me entiendes? Entonces, es como difícil porque, al final, él, o sea, no disfrutó... Capaz... O sea, no quiero sonar, en verdad, arrogante, ni mucho menos, pero... Como que los pasos más importantes de lo que ha sido mi carrera, ¿me entiendes? Entonces, este... Todos sentimos lo mismo, no te crees. Entonces, claro, o sea, te vas quedando con eso y, como estamos en familia y, sabes, no tengo problemas de hablarlo. O sea, por ejemplo, mi papá, el 29 de noviembre, cumple 11 años de fallecido. Y tú me preguntas hoy, Pablo, Guille, ¿tú puedes escuchar la voz de tu papá? Es imposible. No lo puedo ver ni en foto. No puedo verlo en foto. Y, obviamente, estas son cosas que yo normalmente no hablo, pero, obviamente, son cosas que yo tengo que trabajar. Claro, 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 claro. Porque, o sea, eso depende de mí. Eso no depende de más nadie. Capaz buscar ayuda profesional, no lo sé. Me explico. Pero, pero, al final, les confieso, se me hace difícil como que recordarlo. Entonces, prefiero como que tenerlo acá conmigo y decir, bueno, vamos arriba, seguimos. Pero nunca te han dicho nada así como que, coño, Guillermo, me recuerdas en esta faceta a tu papá, tu voz, me trae recuerdos de algo. Porque yo sé que esto es algo difícil para ti, pero quizás esos recuerdos que te da la gente, los que lo conocían, te ayudan a algo. ¿Sabes qué me ha pasado mucho, Pablo? Hay gente que me escribe, por ejemplo, y me dice, Guillermo, yo he escuchado el programa de ustedes dos y los veía en Dac Televisión, en Valencia, cuando hacíamos un programa de básquet, encestando. Guillermo, cada día estás más parecido físicamente a tu papá. Y yo no es que lo recibo mal. No, pero es una recta a la costilla. Pero, ojo, tú dirás, bueno, bien, no te has pasado de gafo, ya tu papá va para 11 años, pues, ¿me entiendes? Este, al final, o sea, es como te digo. Lo que pasa es que la muerte de mi papá fue como traumática. Yo estaba en Meridiano, hacía esa aula de deporte. Eh, esa aula de deporte, sí. Y me acuerdo mi jefa, María Alexandra Azar, que es mi jefa hoy también en Televent, eh, ella tenía la regla de no llevar el teléfono al estudio. Pablo, no me rutes por qué y Rumi. Yo siempre he sido impuntual, es uno de mis grandes defectos. Y por ese día, iba yo llegando tarde, el programa era de 11 a 12, y entro al estudio a las 10 y 45, y me quedo con el teléfono, ¿ok? Pero lo pongo en un lugar donde obviamente no se ve. Vamos al primer corte y tal, no sé qué, yo me regreso. Veo el teléfono como a las 11 y 4, a 11 y 7 minutos de la mañana, me acuerdo clarito, y le di, y veo una llamada perdida de mi mamá y de mi hermano, a las 11 y 4, en mi casa de Sagrado. Dejé pasar a ustedes también, cuando ustedes están al aire, saben que no los pueden llamar. Entonces, este, es que me pareció raro. Yo llamo, regreso a la llamada y no me atienden. Sigo haciendo mi programa. No vuelvo, en ese momento estaba de moda los Blackberry, ¿sabes? Como a las 11 y 45, reviso otra vez mi teléfono, tres llamadas perdidas de mi hermano. ¡Wow! No regreso a la llamada, espero a las 12. Me habían dado un iPad, era de 11 a 12, se habla de porte, correcto. Me habían dado un iPad en Meridiano. Y yo voy a entregarlo al almacén. Cuando yo agarro mi teléfono, en Blackberry Messenger, el mensaje que me llega es del dueño de la Universidad Arturo Michelena, donde yo me gradué, que era amigo de mi papá. Dice, Guille, disculpa, ¿es verdad lo de tu papá? ¡Wow! ¡Joder! ¡Qué malo! Este, claro, entonces tú automáticamente tú sacas cuenta, ves, te llamaron cinco veces. Coño, me está preguntando este. Y bueno, al final yo no pensé nunca lo peor. Y yo, mi primera llamada fue a Andrés. Lo demás es historia. Mi papá había hablado con él a las 8 y media de la mañana. A las 11 de la mañana llegó a la radio. Y bueno, se sentó en el programa y le comenzó un dolor en la mandíbula. Ahí yo descubrí que los infartos terminales, los dolores, empiezan por la boca. Dolores fuertes, tampoco sabían alarmar. Y mi papá le dio un infarto terminal y a las 11 y 15 estaba muerto. Y, ¿sabes? Y quiero decirte lo con todo respeto del mundo. O sea, traigo a colación el tema de tu papá. Más allá de, aún sabiendo que te es muy sensible, como le podría ser a cualquiera. A mí me pasa igual, papá falleció. Yo hice la final del Mundial de China el 15 de septiembre, un domingo. Y mi papá falleció el 16. Tal cual. Jamás se me olvidará. Igual, claro. Y quiero que sepas que lo hacemos es por honrar a la memoria de tu papá. Lo sé, lo sé, por favor. Lo hacemos literal por eso y queremos ponerlo en contexto porque la gente, ¿sabes? Que hubo un desadaptado que dijo algo con respecto a un reel nuestro y dijo, coño, lo que ustedes inventan para generar views. Papi, no, no, no. Sí, nosotros acá lo que hacemos es humanizar lo que ustedes hacen. Hay que tener prudencia para hablar. O sea, claro. ¿Por qué? Porque al final las personas que vienen acá, los invitados que tenemos el gusto de tener acá, la honra de tener acá, nosotros lo humanizamos y la gente conoce un lado distinto, ¿sabes? Entonces, el que pueda pensar que de repente Guillermo con su desfachatez pueda pasar por un tipo prepotente o arrogante, como lo dijiste hace un rato, todos al final padecemos de lo mismo. Así es. Entonces, queremos que sepan, reitero, que es un honor tener a tu padre acá presente como tú lo tienes. Y podemos hablar lo que tú quieras. Sí, señor. Es verdad. Vamos arriba. Claro que sí. Pero una cosa, una cosa, una cosa. Disculpa que quiero ceder la acotación de esto. ¿Cuál es el lado distinto tuyo? Yo no conozco nada de nuevo tuyo. ¿Sabes por qué? Porque yo soy un ser humano integral. Integral. ¿Está copiando, Rumi? Rumi, bien. Papi, entrenado. Entrenado. No hay forma. No hay forma. No me hagas hablar. A mí no me hagas hablar. No me hagas hablar. No me hagas hablar. Robert Pérez contra Rumi. ¿Se acuerda? Rumi, claro. Oño, claro. Se la tiraba a 95. Y era Fabio y le decían. Ey, esto no es aquí. Tírala aquí otra vez. Oño, saludos a Robert y a Ogué. ¿En qué momento le traemos? Mira, Guillermo, y aparte del béisbol, que ya nos contaste esa etapa temprana de tu carrera deportiva. ¿Qué otro deporte te gustó? Pablo el basque. ¿El basque? Sí. ¿Qué jugado, sabes? Yo era un 2-3. 2-3, pero ya va. ¿Metías de 3? ¿Metías de 3? Metía a mí uno medio que otro triple. Claro. Lo que pasa es que en la época mía. ¿Tú conociste a Wilmer Luna? Wilmer Luna. ¿No te suena a Wilmer Luna? No me suena. Bueno, ese es un caballete. Eso chamo. Guillermo Adrián, sí. De Tratamundo. Guillermo Adrián, claro. Piloto, que fue piloto. En la época de Diego, me parece. 1-2. 1-2. Entonces, claro, en esa época que... Pero, ojo, ojo, ven acá. No, no, no. El basque no jugaba yo. Era porque en el Juan 23, el basque era el deporte bandera. Ajá. ¿Entiendes? Entonces yo estaba en las partidas mías. O sea, en el equipo del Juan. Oye, es el liceo. Es el colegio. Eso sí, nos agarraba Cruz Vital, nos agarraba Santa Rosa y, epa, y la vaina se ponía complicada, viste, en Valencia. Pero moría con la bota puesta. Pero vamos arriba. Vamos arriba. Las compañeras de cuarto y quinto año. Bien con la... ¡Eso es! ¡Eso es! Coño, me voy a... Haciendo una acotación con eso. Coño, ¿cuánto extrañas tú el deporte escolar, chamo? ¿Te acuerdas que el deporte escolar era una vena rechicidísima? Seguro. Pablo, seguro. Era lo máximo. Era lo máximo. Es más, claro, un poquitico más para acá, pero los Andiep, por ejemplo, eso era lo máximo y el deporte escolar se llenaba de... Mira, lo dices. Se lo juro. Bueno, pero entonces la llegaste a jugar a Jubines. No llegas a jugar a Jubines. ¿Estás a punto de jugar a béisbol? Jubines es otra cosa. Jubines es otro flow. Sí, es verdad. 94 en Merida con el culco de los que que lo jugué. En Merida quería falsificar para jugar ahí. Yo salía de la Universidad de La Caña. Yo salía de la Universidad de La Caña a las 4 de la mañana y llegaba al hotel, nos acostábamos y a las 8 estamos jugando. Es de mis paraderos. Mala mía. Mala nuestra, Pedro Esco. ¿Qué estás esperando hoy? Esa cuenta te apaga, Rubén. Esa cuenta te apaga. Ese es crimen prescribido. Por amor a Cristo. No, yo creo que es. No, no se puede prender de otra cosa. El deporte escolar. Imagínate tú. No, sí, Marico, porque hemos hablado bastante del tema y yo creo que es algo que hay que traer a colación nuevamente porque siempre hablamos mucho de cómo puede beneficiarse el deporte en categorías formativas en Venezuela. Seguro. Y yo creo que siempre tuvimos la receta. Seguro. Porque a veces miramos hacia Estados Unidos y decimos, coño, pero es que tienen las universidades y la van y si no estudian. El monstruo de la NSW. Pero no nos damos cuenta que nosotros tuvimos eso también. Total. La escuela básica de formación deportiva que había a nivel nacional regada por todo el país. Yo salí de ahí. Muchos otros salieron de ahí también. Entonces, eso yo creo que es un paso para dar y yo creo que nos puede beneficiar mucho en esas categorías formativas. Fíjate, soy de los que piensan que somos coautores del libro de nuestro destino. O sea, hay algo escrito y nosotros estamos buscando por esa vía. ¿No? Usted me va a ir fraudeando ahora, ¿no? No, 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 no. Freud es otro capítulo. Ok. No, porque tiene unos cambios a veces que yo digo coño. ¿Pero por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque Guillermo quiso ser pelotero. Yo creo que en algún momento todos quisimos ser despotistas profesional, cada quien en su área, ¿no? Pero termina llevándote el derrotero por la comunicación social, por lo antes ya descrito, por todo el entorno. Yo voy a saltar el hecho de que llegas a Meridiano. Y en Meridiano, según tengo entendido, a ti te adoptaron dos tipos que son inolvidables en el imaginario colectivo de nuestro país. José Visconti, Beto Perdomo. Dos, o sea, eran dos nombres. Una especie de ícono de nuestra comunicación. Cuéntanos acerca de esos señores en tu vida. Profesional, probablemente personal. Estoy no correcto. Todo el tiempo tienes un cambio. Tienes un slider. Bueno, mira, primero, Meridiano siempre fue como el amor de mi vida. Televidencia se convirtió en mi relación estable, en lo que siempre soñé. Ok, entonces, partiendo de ese punto, ok, me imagino que vamos a hablar de Televiden en cualquier momento. Empecemos por Meridiano. Yo siempre en ese momento soñé con estar en Meridiano, ok. Y me había costado mucho. De hecho, a mi jefa, María Alexandra Sarr, la cual adoro y lo poquito que soy hoy es gracias a ella porque confío en mi talento. Saludos, Meridiano. Y fenómeno. Con su carácter, con su grito, con su mamá huevo para allá y su mamá huevo para acá. Que conté que no se puede hacer. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, yo tengo licencia para eso, no te preocupes. Y ahorita lo tengo fresquito. Entonces, claro, ¿qué sucede, Rumi? La primera vez que yo fui a Meridiano, quien me hace el primer tour es José Visconti. Yo caí en gracia con él, ok. Vente, Guillermito, yo te voy a hacer el tour por todo Meridiano, te voy a llevar al piso 2, te voy a llevar al piso 3, no sé qué, aquí está prensa, aquí está no sé qué, pam, 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 pam. Yo no entro en ese momento a Meridiano. Pero, paso un ratito y viene el proyecto de Se Habla Deporte, con Rebeca Rengifo, Carlos Mauricio y tal, no sé qué, ¿entiendes? Entonces, bueno, en fin. Hacemos Se Habla Deporte y yo entro como productor, pero el principal motivo era que yo iba a estar en cámara. Y hacía una sección que se llamaba Palco VIP, que era que yo me sentaba con un atleta, con Pablo, bueno, estoy aquí con Paloma Chau, tacataca, pum, 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 y me acuerdo que yo tenía el pelo largo, por Florentino y la mariquera esa. ¡No es culpa tuya, Florent! ¡Oh, oh, oh! Y me hacía el moñito y tal, no sé qué, nada. Por cierto, para entrar a Meridiano me obligaron a cortarme el cabello. Entonces, después parecía pasión de gavilanes, una vaina absurda que yo decía, ¿cómo me dejaron salir así? ¡Ese fue un atletamiento para venir a pura bulla también! ¡Eso! Y yo le digo, Mario, mira acá, ¿cómo me dejas salir así al aire? ¿Entiendes? O sea, ¿qué pasa? Y con María hay reglas, no hay pelo largo, no hay barba, los zapatos tienen que estar puro. Bueno, muchachos, los yanquis no hayan. Entonces entro, para hacerte el cuento corto. ¿Cuándo entro? Yo no tenía dónde vivir acá. Mi familia, porque estaban mi abuelo, mis tías, pero estaban como ocupadas las casas y tal, no sé qué, en ese momento. También Caracas, como que estaban muy difíciles para alquilar y eso. Yo viví en un hotel ahí, por cierto, tres meses. Un motel, motel. ¿Sería que bloqueo de armas? No, 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 tampoco así. Oye, ya, 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 ya. Tampoco más, coño, no huevo nada. Ya, 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 ya. No huevo nada. No sé. Echame un trago, Pablo. No, no, en mis cuyas en esa noche. Le estoy solucionando transporte. Presupuesto. Transporte y presupuesto. Y el malo soy yo. Síganla, sí. Así es la vida, ¿no? O me pegamos un consejo. Así es la vida, ya usted ve un cigarrito y un café. Por donde está, por el Rosal. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Entonces, Beto, tres meses por el Rosal. Jurado. Oye, las primeras dos semanas de esos primeros tres meses, de esos tres meses, no me dejaban... ¿Me tenés que llevar la maleta? Me parecía un motor. Ya, ya, ¿qué tipo de hotel era ese? Un motel, Pablo. Ah, bueno. Motel. Por eso decía... Ey, juradito, como quien dice por ahí. El metro con la maleta. Entonces vengo y cuadro con la gente y le digo, mi vida, por favor, déjame ya. Yo me voy a quedar acá, ¿sabes? Bueno, al final es eso. Beto, llegó yo y me ofreció vivir con él. Eh... Mi segundo padre. Wow. Mi cuarto estaba al lado de la casa de Beto. Eh, al lado del cuarto de Beto. Eh... De las personas más nobles que he conocido en mi vida. Eh... Con un carisma... Creo que... Con el permiso de los grandes de acá de Venezuela. Pepe Delgado, Fernando Arreaza. Eh... No sé. Delio Amado, Carlos Tobar. Eh... Creo que Beto es el... Es el tipo más carismático que ha tenido... El deporte en Venezuela. Eh... Todavía escucha en el estadio. Es un bombo. Anoche nos pasó. No, no. O sea, es que... Eh... El legado... Está más vigente que nunca. Eh... Fue como... Fue... Como perder un segundo padre. Eh... Viví todo su cáncer. Eh... Me acuerdo, claro, cuando llegó la radiografía de la casa y... Beto tenía una mancha negra acá. Cuando se fue a chequear... Eh... Nosotros teníamos un médico viviendo en la casa. Y... A la semana llegó la radiografía y... Beto ya tenía metástasis. Te estoy hablando de octubre. 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 Octubre y noviembre. La última vez que le vi, le vi en FM Center. Tenía yo un programa allí. En Deportiva 1300, recuerdo. La última vez que le vi y... Evidentemente son de estos personajes que uno cree que son. Eterno. Así es. Te lo dicen y tú y que... No, carajo, no puede ser. Más allá de que tú supieras su condición, ¿no? Pero... ¿Qué... ¿Qué manera de estar rodeado de personas que te hayan protegido, Guillermo? No sé si en algún momento estás sentado y... Y han echado un vistazo atrás y te has dado cuenta de eso. Sí. Una especie de predestinado. Sí. Sí. O sea, sí, Rumi. En serio, sí. Y lo agradezco mucho. Creo que soy como un... Como un bendecido. Porque... Viví cinco años en casa de Beto. La primera vez que yo narré un juego, fue el juego perfecto de Félix Hernández. De forma casual. Sí, casual. Y cuando llego a mi casa... ¡Huevosa! Pensa que el billete... Es mantillado, es mantillado. No, no había más sencillo. No, no, no. Es en serio, o sea. Escúchame. Y cuando llego... Primero. Cuando llego a mi casa, tenía una libreta de anotación encima de mi cama arreglada. Decía, para un gran futuro narrador de... De parte de su... De su mentor, de su padre. Beto Perdomo. Caño, mareca. Y... No, no, Beto... Tengo mil anécdotas con Beto que yo te puedo decir. O sea, era mi segundo padre. Sus hijas me escriben. Eh... Beto... Ángeles que te pone papayos en el camino. Pero ya va. Pero entonces ahí para matarle a todos los haters la vaina de que tal, de que el pana, de que se la cree. No, 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 no. Pero ya nos está contando una vaina súper, súper, súper personal y que demuestra también, coño, mira todo lo que has pasado tú para poder llegar a donde estás. Y de verdad que seas aclamado, que seas reconocido en el país por todos los del medio, por toda la gente que escucha y ve el deporte. Entonces, coño, eso es una vaina grandísima, pana, y deberías sentirte sumamente orgulloso. Y más allá de lo que digan los haters, que se vayan a la base para el todo. Pero, coño, esto... Contentísimo de escuchar esto porque también cambia completamente la perspectiva que uno puede generarse por su propia cuenta sobre ti. No, Pablo, sí, te lo agradezco mucho. Al final, esto es un ratico, ¿sabes? Sí. Y uno tiene que disfrutarse al máximo lo que tú haces. Te pongo un ejemplo. Ayer me quedé loco y gratamente sorprendido. La gente en Caracas, primera vez en mi vida, que me piden tantas fotos. Y eso es una ridiculeza al final porque tú dirás, bueno, oye, unas fotos y tal, no sé qué. Hoy me preguntaba casualmente, Guille, hoy, te lo juro. Me decían, Guille, a ti no, como que no te ostina, no te fastidia ese tema de las fotos y... O cómo lo recibes. Al final, nosotros nos debemos a eso. Sin eso no somos. Sin eso no somos. Y bien o mal, significa que capaz tu trabajo está llegando. O sea, mientras yo pueda disfrutármelo, no importa nada, no pasa nada si yo estoy comiendo y alguien quiere una foto. O no pasa nada si yo estoy grabando y... Me tengo que levantar un momentico y voy a grabar un video que diga oficial o lo que sea. Yo lo voy a hacer. No porque yo sea el mejor o porque sea el peor. Simplemente es parte de mi trabajo. Lo entiendo y me lo disfruto. No, y que aparte hubo un ser humano que dijo, sabes que requiero 10 segundos de tu tiempo. Y eso ya es un honor. ¿Sabes qué me molesta? Cuando alguien le pide un autógrafo. Y la persona está acá y te firma el autógrafo así. Coño, sin ver, sí. Y te lo da. No, eso está mal. Y eso se lo escucha a Emmanuel Ginóbili. Que él decía que en el comienzo de su carrera, Emmanuel Ginóbili es un tipo introvertido. Y él decía que, coño, que a él le incomodaba que le estuvieran pidiendo fotos, autógrafos. Porque él no sentía como que debía. Hasta que llegó un momento que cayó en cuenta de eso. Dijo, coño, hay una persona que se paró a pedir de mi tiempo. Y probablemente no lo vea más nunca. Lo más probable es que sea así. ¿Por qué no habría yo de brindárselo? Entonces lo lógico es que si a usted, amigo, que es una figura pública, le reconocen y le piden una foto a un autógrafo, haga contacto visual, comparta, agradezcalo. Porque a la larga no es la persona que pide el autógrafo quien debería agradecerla. ¿Y qué pasa cuando te piden que las cargue? No, no sé. ¿Que la pida que la qué? Que la cargue. Debo llevar las cosas. ¿Tú la cargas, Rumi? Rumi, habla bien. Habla bien. Tengo fotos. La larga y machado. Si es necesario cargarlas en la carga. ¡Ajá! ¡Salud por eso! Vamos arriba. Ahora bien, ahora bien, haciendo uso de la verdad verdadera. Ya usted dijo lo que iba a decir. Nosotros a la noche cargando gente en el Monumental, fue Pablo. Métase en Instagram, en nuestra cuenta, y usted verá todos los reels que hay acerca. Es más, vean el rostro de la persona, va a caer que no es la misma persona. Cargó 15-20. ¿Cérrume? Un trayecto de 22, 23 minutos, creo que es lo que estábamos contando. Nosotros llamamos estadísticas. Eso sí es un helado de manteca. Lo veía. Échame la culpa a mí, échame la culpa a mí. Bueno, la culpa es mía. Claro que sí, siempre es tuyo. Los nuestros hoyos son tuyos, no son míos. Pero eso sí es mío, bro. Mira, hablaste del juego de Feli Hernández. Ve acá. Era el primero en la retoción de Seattle, Feli. Y tú eras un rookie narrando. No, nunca había narrado. Bueno, más de mi favor. ¿Cómo te toca narrar el juego del mejor pitcher del país en el momento? Sayon, ¿cómo te toca? Porque normalmente ese tipo de trabajo no le tocan a los rookies. Meridiano, no estaba transmitiendo ese juego. Transmitíamos en la noche. Agosto 2012. Creo que el 12. Creo que fue 12, 11. No me acuerdo. No me acuerdo qué fecha que fue. Feli, mala mía, perdóname. Entonces viene y yo estaba como de guardia en el canal. Y cuando estoy de guardia en el canal, tres de la tarde, juego en el oeste, en el safe co-feel en ese momento, dice mi jefa, llama al canal María. Y dice, hey, pendiente, que Feli está lanzando un juego perfecto, quinto inning. ¿Quién está ahí? ¿Qué talento está ahí? Y llega el de máster y le dice, oye, María, aquí el único juego de Guillermo del Caio. No, ya va, mejor. Bueno, quinto inning, igual pues. Ay, chamo, Feli. Sexto inning, perfect game. Séptimo inning, perfect game. Y llama a María. Mira. Cinco y media de la tarde, para qué sé yo. Mira, ven acá. ¿Qué talento está ahí? Coño, Efa. María, aquí el único que está es Guillermo Arcai. Dígale que salga al aire. Bueno, pásamelo, pásamelo. Ajá. María, ¿qué pasó? Guillermo, vas a narrar. Pero, ya sabes, con calma, con cuidado, es el juego perfecto. ¿Quién te va a acompañar? Y había un productor que vivía, por cierto, con nosotros en Casa Beto, Maracucho, Wilmer Castellano, que hoy en día está en... Wilmer. Sí, Wilmer, está trabajando en el bar. No en este bar. Pero está recogida a todo el mundo. No en este bar. Y entonces viene... Ese ni bebe, por cierto. Bueno, salga el debo al aire. Cuando vamos a salir al aire, Wilmer me dice, Rumi, tú narras y yo comento. Ok. Hermano, Pablo, escúchame. Corriendo el riesgo de quedar como lo más pavoso de toda la fucking historia de Caín. Estás imagina que uno salga al aire meridiano, juego perfecto, y le rompen el juego perfecto a Félix. Hermano, le voy a despedir, yo me tengo que ir. Bueno, Rumi, empieza esa película. Lanza a Félix. No tienes ni noción. Yo nunca me había narrado. O sea, en verdad no estaba en mi panorama narrar. En mis metas, no estaba en narrar. En serio, jurado. Bueno, hermano, juego perfecto. Se me han ido, eso está en YouTube. Se me han ido como 300 gallos. Acabó de subir 30 mil reproducciones. Rumi, una vaina loca, marica. Una vaina, hey, una vaina loca que obviamente se viralizó, pero se me fueron como 500 gallos, pero al final logramos el cometido y ese fue mi primer juego. El primer juego que yo narré. Oye, qué manera de comenzar. ¿Sabes qué? Con Félix Hernández, no fue que me pasó algo antes que vaya a decir tú cualquier verga. Yo veo una entrevista que le hacen a Félix, a Félix Hernández, no sé si le hiciste tú, por cierto. ¿A dónde? ¿A su papá en su casa cuando el Saiyong estaba presente Félix? Oh, no, no fui yo, no fui yo, pero me llama mucho, me llamó mucho la atención su papá, con el respeto que se merece, maestro. Le están entrevistando y le preguntan acerca de Félix. Y cuando se iba a ser pelotero, usted qué, bueno, mire, yo le doy gracias a Dios que se hizo pelotero porque se no se iba a ser camionero. Oye, papá, así tampoco. A ti, así. Oye, gracias a Dios que fue pelotero porque seguro que iba a ser camionero. Saludos para Félix Hernández. King Félix. Ahorita estuve en la exaltación del Salón de la Fama de Félix en Sierra. Coño, qué pinga. Tú eres para de un coñazo de peloteros, deportistas, pero muchos peloteros. Sí. Por ahí me tiraron un challenge. ¿Cuál? Pero no sé si lo quiere hacer. Vamos arriba, vamos arriba. No, no, me dijeron, no, bueno, este tipo que es pana de todos los peloteros, ¿qué tal? Bueno, una llamada ahí para ver qué es lo que es. ¡Ja, ja, 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 ja! Para que no vean qué bulla, para que no vean qué bulla. Ok, ya va, ya va. Te va a decir, ¿a quién quiere que te llame? Ya va, ya va. No, no, ya va, Un segundito que, ya va, Mike Traun no está en línea. ¡Ja, ja, 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 ja! Scherzer está en Cancún. ¡Ja, ja, ja, ja! Coño, dame un segundo, bro. Aaron Yokes recibió el premio de Roberto Clemente ayer. ¡Verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Compadre! Compadre, ven acá, estoy grabando un podcast y el challenge es que, a ver si tú me atendías el teléfono. Me preguntaron si tú eras mi hermano. Aquí está, mira, mira, aquí estoy grabando. Darwin, te presento a Darwin y a Pablo. ¡Pasó, hermano, Salvador Pérez! ¡No, jo, ja! ¡Qué clase, va! No me creían, me retaron que tú no me ibas a atender el teléfono. Esto no es bulla, papá. ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo y puedes decir grosería y todo lo que tú quieras. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salvador Pérez! ¡Sí, es mi hermano! ¡Es mi hermano! ¡No me dejaron mal! ¡No, mentira! ¡Ah, no! Ese no sirve. Ese es Margarito. ¡Ah, bueno! Marco Escútero, le estoy dando un dos por uno. ¡Cuño, ma! Les estoy dando un dos por uno. ¡Marco Escútero! Estoy dando un dos por uno. ¡Mariel Caracas! ¡Ah, bueno! Que ese pana mío también. Lo que pasa es que se olvidó cuando se utilizaba el champú aquel. ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo pisan Venezuela? ¿A ti te quitas con Marcos porque partió Magallanes con el Caracas? ¿Cómo es? Pero es que ese es amigo mío. Ese es amigo mío. Con amigos así para que enemigos. En Valencia lo ponemos otra merda. En Valencia eso es verdad. ¿Estás bien, hermano? Gané el Challenge. ¿Lo gané? ¿Estás invitado? ¿Estás invitado? Sí, esta es su casa cuando quiera. Ok. Cuando quiera que vengan para acá para el podcast Salvador. Ahí está. Listo. Salvador Pérez. Ya yo me retiro. Ya yo hice mi trabajo. La verdad es que si no se puede uno no se puede meter con Guillermo. Me pone serio. No, no, no. También pedí un dos por uno. Me hice el Challenge. Te di a Escútero y te di a Salvador. Marco Escútero y Salvador Pérez. ¿Y tú qué dijiste que eso era mentira? ¿Viste? Yo defendiendo a Guillermo todo el rato. Lo que pasa es que él nunca quiere decir las cosas. Yo siempre soy el atribillo. La inteligencia artificial. Es un video yo diciendo. Tú vas a ver. Si ves que te voy a yo no digo que se equivocaron en la edición. Cualquier vaina. Fíjate. Eso, tener una amistad tan estrecha con figuras del deporte que cubres tiene sus bemoles. Así como realmente es un honor y y y vives desde muy cerca todo lo que se hace para llegar a esos niveles que la gente a veces cree que la vaina es sentada y que echa ahí, ¿no? Más de 100 juegos ahí con las rodillas y el peso y todo lo demás y la cantidad de temporada. ¿Te ha resultado difícil en algún momento hablar de un tema en el cual esté involucrado alguno de tus amigos en ese sentido? Wow. Coño, buena pregunta, Rumi. No. No. O más allá de que existan las formas. Pero coño, que sientan la dificultad. Pero cuando me voy a referir a ellos, al final siempre ha sido mi estilo y escúchame. Yo sé que hay mucha gente, hasta colegas, que eso no les gusta. O sea, yo soy un firme creador que yo no sé quién dijo o no sé dónde está escrito o en qué ley que es que por ser periodista tú no puedes ser amigo de la fuente. Siempre y cuando tú no dejes de ser profesional. ¿Ok? Todo está bien. O sea, yo opino eso. Guillermo, que si te den un jalabola de los peloteros porque son amigos tuyos, porque el grillo es hermano tuyo o el otro. Mira, la verdad es que hay mucha gente que desconoce eso. Por eso yo estoy encantado de estar aquí porque como ustedes lo ven tanto. porque me ha pasado que hay colegas periodistas, Pablo, por ejemplo, que no les gusta, que no sea amigo de los peloteros, que tenga una amistad, que desconocen, pero cuando necesitan hablar con la mamá de Miguel Cabrera, Guillermito, ¿cómo está la vaina? Guille, ¿por qué no me ayudas? Rumi. Coño, dame el número de la señora Gregoria. O verga, andas con Salvador ahorita. Yo no tengo problema. Al final, hay mucha gente que desconoce. Por ejemplo, el caso de Salvador. Salvador es de Valencia, de la bocaína. Antes de ser quien era, es amigo mío. Comía en su casa. 15 años, 16 años yendo a su casa. Con su mamá. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe. Salvador no ve bien por un ojo. Hace cuatro años. Verga, pero lo disimula bastante bien. Ah, bueno, para que vea. Entonces, ¿qué ha rechazo? Altuve. Altuve antes de ser, antes de ser lo que era, antes de estar con Magallanes y ser la locura que era. Era, ha llegado a mi casa. Andrews, los Andrews, Elvis, comía. Hacíamos parrilla en la casa antes de, antes de, antes de cualquier cosa, antes de ser Grandes Ligas, antes de ser multimillonario, antes de ser la superestrella, que Pablo jugaba, y Juan donde yo jugaba. Lo conozco de que tiene 14 años, 13 años. se formó una amistad sincera, porque al final, o sea, al final, si mañana Pablo le está yendo mal, yo no soy creador de ese periodismo que Pablo Sandoval es un muerto, no tiene chance, tiene que retirarse. Bueno, yo no, ese no es mi estilo. Yo mañana te puedo decir que Pablo no está pasando por un buen momento. Las formas, las formas, coño, qué bien. ¿Entiendes? Las formas, las formas. Y, y, ¿sabes qué? Ahí nos vamos a los ejemplos. Me decías ahora que yo crecí con Beto. Yo nunca escuché hablar mal a Beto de un pelotero, pero voy más allá. Mi ídolo, en verdad, en verdad, aparte de Beto es Ernesto Jerez. En mi vida, yo he escuchado hablando mal a Ernesto Jerez de un pelotero. Jamás, yo tampoco lo he escuchado. Y, y, y cuando se va a referir a alguien que no lo está haciendo bien, hay formas y maneras. Salvador ha pasado por Slon y no es nada. Que es que no es que lo tengo que decir yo en Teledeporte, en Televen. Escúchame, es que se lo digo. Estás abriendo, estás abriendo el cuerpo. No estás enfocado. Como Miguel Cabrera, por ejemplo, que es amigo mío, la gente no sabe. Amigo mío hace 15 años de dormir en su casa, de hacerles entrevistas en su casa. ¿Cómo hago? Que yo corto la amistad. O sea, no, o sea, que no les gusta. Por el hecho de ser profesional. Por el hecho de ser profesional. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Bueno, es una bendición. O sea, que no lo sé. ¿Entiendes? Es la vida. De Eduardo Escobar, el de La Pica. Por ejemplo, la gente no sabe. Eduardo Escobar hace unas caimaneras en La Pica de hace un montón de años. Yo lo llevo a hacer el día uno. Pero no es porque yo sea el buen samaritano. Es porque era amigo mío. Porque coincidimos en eventos. Hicimos click. Su mamá me hace arepa. Sus hermanos me seguían. Antes de ser Eduardo Escobar, Eduardo Escobar. Jurado por mi madre que está en Valencia. Y es mi amigo. Y me llama en la semana. Y si ustedes van a Nueva York, bueno, Nueva York no, a Los Ángeles mañana y necesitan tickets, yo se los busco, yo se los consigo. El ticket de avión no lo consigue. El ticket de avión también. El ticket de avión también. ¿Entiendes? Y la visa, y la visa. La visa. Bueno, le decimos a Eduardo que llame allá el bar. Pero se lo hace. Coño, yo aseguré el transporte. Coño, la hueva. Verá que sí, Rumi. Ya yo conseguí el ticket. Ya consiguió los tickets. Que él consigue el transporte. ¿A mí? Coño, no, si velas que tú la tienes, el que no la tengo. No, pero tranquila, mi amor, mi hija, el año que yo no vivo. Eduardo, por favor, encárgate de Darwin, consíguele la visa. Gracias Eduardo, por amor a Cristo. Entonces, claro, sabes, pero sí entiendo que es una cuerda muy delgada. Sí entiendo que es una cuerda muy delgada. Oye, pero sabes que a nosotros nos critican mucho por el hecho de que no decimos lo que la gente quiere escuchar. No lo que la gente, lo que algunos fanáticos quieren escuchar y de la forma en que lo quieren escuchar. Totalmente. Entonces nosotros siempre tratamos de mantener, no, tratamos, no, siempre mantenemos un equilibrio con respecto a cómo nosotros hablamos de las personas. Tal cual. Siempre los respetamos por lo que son porque todos nos equivocamos, pero la gente no quiere entender eso. Ellos quieren que tú vayas y busques la sangre. Que agarren, hombre, la hachas, le corten la cabeza al tipo. Coño, supongo que eso te sucede a ti todo el tiempo y más con tus amigos. Siempre. Pablo, no tienes idea. Métete en mi Twitter. Yo estoy como todo, como todo. Yo tengo mis haters. ¿Sabes? Guillermo, que te hagan un jalabola, que no sé qué. Al final... Coño, yo tengo un cuento de Twitter, pero es con tu hermano. Termina. Ahorita te lo voy a decir. Vamos a hablarlo. Al final, que hablen bien o que hablen mal. Lo importante es que hablen. Yo lo entendí. Yo no me doy mal a vida. O sea, si tú mañana piensas que yo soy Jorale de jalabola a X, ese es tu pensamiento. Yo no puedo hacer nada para que no te puedas preocupar. Yo no controlo eso. ¿Entiendes? Yo no lo controlo. Así como tengo amigos peloteros y amigos basquetbolistas, tengo amigos que son músicos. Ronald Borja, por ejemplo. Floren. Servando. Y son amigos míos. Y los defiendo capa y espada. Si el día de mañana hacen algo malo, van a contar también con que yo se los voy a decir. Me explico. Pero al final, nosotros aquí en Venezuela tenemos un empeño de hablar mal de lo nuestro. Siempre. Siempre. Cultural, creo yo. El primer pasatiempo nacional. Entonces, para tú caer en gracia con aquellos que digan, coño, Pablo, no, si estás diciendo la verdad. No eres arrecho, sí, sí. Coño, tú sí eres arrecho, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Y eso es mentira. Mentira. Eso es mentira. O sea, ¿por qué tenemos que quedarnos con que José Altuve vino y perteneció a un equipo que utilizó la tecnología para robar señas? Pero han dicho que Altuve no lo aceptó. O sea, eso es más importante con decir que Altuve está formando una carrera para el Salón de la Fama. De verdad. O sea, eso es más importante que esto. Eso no tiene nada. Pare su take con un bate y que le den coñazo a un tambor y saque la pelota. Para empezar. Rumi, oye, Rumi, para empezar. Pero si tú te quieres poner, no, que Altuve no se quede, taca, taca, perfecto. Ok, está bien, déjalo pasar. Ahora te pregunto, los 2.000 inatrapables de Altuve, los 26 honrones en postemporada que está atrás de Manny Ramírez, los 3 títulos de bateo, los 8 juegos de estrella, los coñazos en el tambor. Los coñazos en el tambor. Ese es el efecto. eso sí vale. Porque estamos empeñados en eso. Por eso es que también a veces nos cuesta formar país, ¿entiendes? Porque siempre vamos por lo negativo y al final sería bonito que también veamos lo positivo. Claro. Wow. Que querramos lo nuestro. Fíjate, te voy a tomar la derecha allí. ¿Qué opinas de las aclaraciones del señor Juan Benéz? A quien no tengo la fortuna de conocer en persona y por supuesto mi respeto por su trayectoria, pero... Con todo respeto, Juan Benéz es una leyenda, él tiene su punto de vista, respeto su punto de vista, no lo comparto. Sobre todo me pareció muy delicado cuando habló del tema de Andrés Galarraga que puso en tela de juicio lo del cáncer de él. Eso me parece entrar en un terreno muy delicado. Demasiado delicado. Por más y todo el nombre que tenga Juan Benéz que es un fenómeno, ¿ok? Nos representa. Ajuste o no, lo compartamos o no, bueno... No, y que la cantidad de años que tiene no están inventados. Eso no lo venden en la farmacia, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que él diga, ¿me entiendes? O que lo que él diga sea palabra santa. Yo, o sea, con todo respeto, Benéz, para él, Miguel Cabrera, maybe puede ser un Hall of Fame, pero los números, para mí Miguel Cabrera estando de la fama en cinco años, no tiene nada que demostrar Miguel Cabrera. Tú sabes quién es Peter Gammons, ¿verdad? Peter Gammons, claro. Una leyenda. Peter Gammons, hasta yo he escuchado. El tipo en cualquier momento sale un, ¿cómo se llama? Un apostolado, una vaina, no sé, el tipo aparece en el Próximo Testamento, qué sé yo. No, no, Peter Gammons, una vaina increíble. No pone en el próximo juego de Big Boy. Cuando Miguel Cabrera fue a debutar en las Grandes Ligas, yo recuerdo haber visto una entrevista de Peter Gammons donde te dijo, yo solamente le pido a Dios vida para ver a esa señora en el Salón de la Fama. Yo no he visto un pelotero como ese. Y no lo dudes. Eso lo dijo Peter Gammons. No lo dudes. Jamás se me olvidara y yo dije, pero más allá de todo eso, Pablo, Rumi y yo, podemos tener distintos puntos de vista. Capaz para Pablo, Miguel Cabrera, no, estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? Capaz para ti, no. Con los números, está bien. En lo que yo difiero es cuando nos metemos en un terreno que es muy difícil que es tan complicado como el de la salud de Andrés Galarraga. ¿Me entiendes? Como dudar de que tuvo cáncer cuando, bueno, fue público y notorio. ¿Me explico? Entonces, eso sí me parece como que hay personas a las cuales tú les nombras el tema y Andrés está tan metido en el gentilicio venezolano que la persona se ofende. Porque yo lo he visto. Es que yo creo que ese fue el primer granito de lo nuestro. Yo he visto personas que dicen, no me digas esa vaina, vale, o sea, ¿cómo se te ocurre? Y tienden a molestarse por eso, terminan ofendiéndose porque, bueno, simplemente son figuras que están metidas en el corazón del venezolano y eso es innegable. Te hablé de Twitter. Estoy comentando un juego guaros-trotamundo. Ustedes son trotamunderos. Sí. En lo único que yo voy a Carabobo es en básquet. Bueno, y todo el mundo dice que todo el mundo habla de Guillermo Arcai es de Valencia. Ah, sí. Pero en lo único que yo voy a Carabobo es en básquet. Bueno. Qué mala suerte. Mira, pero no hablemos de si trotamundo acá genera algo de sensibilidad, Guillermo. Déjalo ahí. Cuño, tengo que reformular la vaina ahora. Vamos arriba, vamos arriba a reformular. Bueno, mala mía, papito. Cuidado. Estoy comentando un guaros-trotamundo. Y tu hermano me seguía en Twitter. Saludos. Andrés. Tu hermano me seguía en Twitter y en el entretiempo, tercer, cuarto, me mandó un mensaje directo y me dice que, coño, así no, tampoco. O sea, están narrando todas ahí a favor de guaros. Éramos Pedro Sarlengo y mi persona la que estábamos en... Dios mío. Ustedes como que van a guaros y no sé qué. ¿Es en serio? Te lo juro. Todo lo que es que es en serio. Saludos, brother. Definitivamente tú no me conoces. Tú no sabes a quién voy yo. ¿A quién voy yo? Que yo toda la vida he sido cocodrilo en la mata que la gente lo sabe. Eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Entonces, total que tuvimos esa especie de diatriba por allí siempre en el marco del respeto y como a la temporada siguiente lo vimos en el Fórum de Valencia y total que terminamos saludando y dándonos las manos. Claro. Pero, insisto, ven a los barcais y ven a Trotamundo de Caraboz. También porque nosotros lo animamos con Trotamundo. Yo animé con Trotamundo 2002 hasta el 2010, 2009. Por lo menos cuantos años. Sí, sí, sí. Hasta 2008. Hasta 2008 porque después yo animé con los Leones 2009-2010 la final que le gana Caracas al Magallanes. ¡Pablo, la del helicóptero! Mentira, Pablo. ¡Pablo, era de los míos, mentira! Oye, Pablo. Se va a rechar, se va a rechar conmigo. Mentira, Pablo, mentira. Ah, ese es mi rumbo. Le hablamos de la del helicóptero aquí también. Ah, con karate, ¿no? Y nos respondió. Y nos respondió. Ah, no, mentira, mentira. Ah, Pablo es mi hermano, el saque lo chalequeo. Este, todo eso fue un hecho, ajá, que también fue importante en la final, ¿me entiendes? Mario, el viejo, y lo dijo, palabras más, palabras menos, que conste que el que posee el récord del único pelotero que ha llegado a aquel helicóptero un huevo soy yo. Pero si tú, oye, y para el que tenga más jabón para lavar, él y Jordan en Space Jam, oíste, para que sepa. En Space Jam. En Space Jam. Tiene razón. pero ven aquí. Deion Sanders. Ah, claro. Sí, que se fue, cierto. Oye, que se fue de un juego fútbol americano a las Grandes Ligas. Claro, Deion Sanders, claro, claro, sí, verdad. Erga, qué fucking caballo eres, Pablo. Los dos Pablo, pero este Pablo. Qué jodido, yo pensé que iba a decir Wakanda forever. Wakanda forever, eso es lo juro. Ese es nuestro amor. Qué coño. Pero sí, veníme con los Leones 2009-2010. Entonces, te identifican, te identifican definitivamente contra otro mundo. Es inevitable que por lo menos a Fermín Pérez Jr., siempre admirado, lo identifiquen con cocodrilos en su momento, así como identifican a Tilano y Hidalgo Peña con tiburones de la Guaira. Hay rostros que definitivamente terminan siendo marcados por una franquicia. ¿Con quién te identifican a ti? Déjalo ahí. Ya, listo, seguimos con la persona. No sé, porque es que yo dejé de ser de una ciudad para ser del mundo. No, 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 no hablemos, no hablemos. ¿El ciudadano del mundo? No quiero, no, ¿el ciudadano del mundo? ¿El ciudadano del llano? También. ¿Santa María y pire con la cola? Que ya salieron Reinaldo Arma y mi papá. Opa. No, no, casi nada. Cuidado, cuidado, no vaya más sencillo. Mira, Guillermo, una hora que te quería preguntar. Este, aparte del béisbol, obviamente el baloncesto también es otra de tus pasiones y bueno, por ahí en día has narrado muchísimos juegos, conoces a muchos jugadores. Háblame de ese momento más especial para ti dentro de una, una, de una entrevista, una narración de un partido de baloncesto. ¿Qué es lo que más te ha marcado en el deporte venezolano en esa faceta? Tiempo. Yo no, eh, a mí el Vázquez no se me da, ¿viste? En serio, para narrar, yo respeto mucho eso. Lo que pasa es que, bueno, ¿sabes? Pero tú no has escuchado. Sí, pero, pero, ¿sabes? O sea, yo siento que, que no se me da, tampoco que el béisbol se me da mucho, pero bueno, pero bueno. Yo sacaste el primer juego y yo conozco la béisbol. Por lo menos me lo conozco la béisbol. No, yo narré, eh, la final, Guaros Marinos, puede ser. Guaros Marinos, dos mil, dos mil dieciséis. ¿Qué la gana Gregory? Ganando Marinos con Fernando Buró. Ajá, ¿Qué la gana Gregory? ¿Puede ser? ¿Es Gregory que la gana? O sea, Gregory Vargas. Yo recuerdo, para ver. ¿Cuál fue la final que gana Marinos? Yo creo que fue dos mil. En Barquisimeto. ¿Hay una final que gana Marinos en Barquisimeto? Estaba, puño, sácame de dudas, estaba Juan Herrera con Marinos esa temporada. No sé, papá. Dos mil dieciséis, creo yo que. Y creo que estaba el dominicano Luis Flores. Obviamente era Grillo, Gregory, que en ese momento Guaros hacía las presentaciones locas aquellas. Tú sabes que Jorge Hernández, tú no tienes chance, contra el mundo no tienes chance, olvídate de eso, son mentiras. Ya, ya, ya. No, te hice la cara, no tienes chance Jorge Hernández contra el mundo, él lo sabe. Él y José David. No puedes hablar de guaros así sin tocar también acá. Es más, y mira, y vino de negro y rojo, vino de negro y rojo. Coño, ya va, ya va, ya va. ¿Qué pasa? Yo tengo, yo tengo, yo tengo mis diferencias. Qué corporativo. Yo tengo mis diferencias, pero también, coño, un poquito de respeto, por favor. Coño, por favor, respeta. Por favor. I've been there, I've been there. I've been there, baby. I've been there. No, pero escúchame, esa final, esa final que te estoy diciendo me marcó, sobre todo por el ambiente que se estaba viviendo ahí. Pero tú has, pasa un dato, no que haya narrado, tú sabes que me marcó a mí en serio, los héroes de Portland. Pero no tanto los héroes de Portland, lo que se vivió en Portland, sino el suramericano de 1991. Eso, eso es ilegal. Valencia. Eso es ilegal. el fórum recién. Inauguración. Exacto. Yo me sabía, Pablo, te lo juro. Mira, había frases de Pepe Delgado que decía en tiempo extra, Mauricio con la pelota, decía, por ejemplo, si fallas, Mauricio, me voy para el Amazonas, vámonos. O sea, por ejemplo, por ejemplo, el, el, ganamos, ganamos, y Leonardo Rodríguez en el fondo, 121, 122, le ganamos dos veces, le ganamos dos veces. Mira, te he risado, te lo juro. O sea, a ver, los héroes de México, para mí creo que es la hazaña más importante de toda la historia del deporte y eso lo podemos debatir porque nadie daba ni un Bolívar por esa selección. Exactamente. Y le ganaron a Argentina y a Canadá contra todo Prolótico y le ganaron a cada último los Panamericanos. Exactamente. ¿Te acuerdas? Argentina y Canadá y Argentina y Canadá con toda la película. Fueron desnudos y nosotros con esa novela que teníamos entre Federación, Gravy y compañía, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy? Y ganamos. Para mí esa es la hazaña más importante de toda la historia del deporte venezolano. Sin Gravy, sin Echenique, sin Betelmique, estaba lesionado. ¡Hermano! ¡12 tipos que jugaban aquí en Venezuela prácticamente! Pero lo del suramericano 91 no tiene. Y lo que pasa es que mi hijo lo de siempre fue Iván. Tiene una magia. ¿Quién no tenía, quién no tuvo esa página central del mediano? ¡Por Dios! ¡Claro! Con el afiche de la selección del 91. ¡Ilegal! ¡Pájaro! Yo la tenía guindada en mi cuarto así como que hasta que se rompiera. Hasta que se rompiera. Bueno, igual, igual, igual. Para mí el suramericano del 91 es el récord. Eso fue como un hito. Fue como un hito. ¡Epa! Y te estoy hablando, 91, yo tenía 9 años. Pero es que escúchame, yo llegaba del colegio y mi papá me lo había grabado en VHS, mi papá y mi mamá. Mamá, un beso. Love you. Y lo ponía. Y yo me ponía a ver el juego. O sea, te lo juro. Es que para mí ese juego me marcó. Sí, bravo eso. Sí, marcó. Ese juego me marcó. Marcó una generación. Era Pepe Elgao, Manuel Urbino, Manuel Correa. Era Manuel Correa. Creo que era Pepe, Leonardo Rodríguez, Manuel Correa. Es más, en la entrevista pos juego, me acuerdo que Pepe Elgao le dice a a a Julio Toro. Estaba Nanú, claro. Estaba Nanú. Y estaba Nanú. Pero hay una entrevista que le dice ¿Quién trajo a Julio Toro para Venezuela? Paco Diez. Estaba en la entrevista Paco. Es que te estoy hablando que es que no, no, no. Una locura, una locura. No, una locura, una locura. Me sabía las narraciones de Sencer. Saludos al profesor Paco también. Pipoca, Guerriña, él lo hace. Guerriña, que terminó siendo head coach de Paulistano. Ahí no tuvo Josuel. Pauliño, y Pauliño, bueno, es más, es que era tan arrecha la magia que tenía ese juego que yo me acuerdo que pasa lo que pasa con Gabriel, falta, la falta, de tiro de tres, técnico, todavía estoy gritando. Bueno, y dice Pepe Elgao, me acuerdo clarito, en el tercer tiro libre, antes del tercer tiro libre, dice, si falla uno nos vamos a tiempo extra. A ver, Pauliño, falló Pauliño, tenemos tiempo extra. O sea, yo decía, es que, o sea, te lo juro, que hoy digo, era para nosotros. Claro, que si está para ti, ni que te quite, la carrera de Luis Jiménez. ilegal, ilegal. Después aquel tiro, que el tiro fue de Caco, creo. De Caco. Y es un airball y estaba Luis Jiménez abajo en el... Lanza, Caco, lanza, Caco. Paul, lanza, rebote. ¿Qué es lo juro? Eso fue, por lo menos, para mí, el inicio de todo fue el Mundial del 90 en Argentina, pero el 91 fue donde en realidad me enganché. Sí. Porque el sudamericano, ganar ese sudamericano contrató pronóstico porque Brasil era... Brasil. Faltaban Oscar Esmín nada más. Listo. Solamente. La gente dirá, bueno, coño, nada más, nada más, qué detalle, pero es que era un equipazo igual sin Oscar Esmín. Era un mega equipazo. Claro, super equipo. ¿Me entiendes? Y de verdad que luego vienen los heroes de Portland, ahí es donde llega el momento que yo me voy para Estados Unidos y yo estaba, me acuerdo yo en Estados Unidos cuando viene lo de Portland y todo eso y yo dije, no, Venezuela viene para Portland, ¿qué tal? ¿Qué vamos a ganar? ¿Qué tal? Vienen los NBA y yo, bueno, bueno. La cosa está un poco complicada, pero vamos a... Complicada. Pero fíjate que se juntan todos sus eventos, ¿no? Sí, sí, porque termina llegando a Estados Unidos con el Dream Team en el 92 y entonces... Cogimos la ola, agarramos la ola de la globalización del baloncesto y nos sirvió a nosotros también como para inculcarla en todo el país de alguna manera. El Dream Team, sí, Venezuela estuvo ahí. Sí, allá mismo. Literal. Chao. Y obviamente pasó ese largo trayecto que no vamos a hablarlo aquí de todas las situaciones que ocurrieron, X lo que sea, pero bueno, llegaron los héroes de México entonces también, o sea, que nosotros, o sea, medalla de oro, fuimos a Juegos Olímpicos en Brasil, ¿no? Según la prensa canadiense el accidente de los Juegos Olímpicos. Ah, bueno, está bien. Jamás se molina. Bueno, pero como dice Ronald Acuña Jr., a dormir sin sueño. Jamás nada. Los accidentes ocurren, no se preocupen. A dormir sin sueño, listo. Medalla de oro en 2015. Chao, 40. Seguimos. Y una cosa, Guillermo, ¿cuál es tu apreciación de esa especie de competencia, no sé cómo llamarlo, con la gente del fútbol y la del básquet por el tema de la selección, el rendimiento de cada una de las selecciones nacionales en ambos deportes y ¿por qué nosotros no podemos buscar la manera de apoyarnos más los unos a los otros en eso? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, porque al final a veces unos prefieren dividir que sumar. Trillado y todo, pero lamentablemente es así. Ojo, yo entiendo que el avionotinto del fútbol ha recibido mucho apoyo económico. ¿Ok? Nosotros los medios a lo largo del tiempo no te le venga ahorita. ¿Ok? Nosotros a lo largo del tiempo en la historia bueno, hemos vendido una esperanza ¿Ok? De que vamos a un mundial de fútbol. El problema es que estamos en la eliminatoria más complicada de fútbol de todo el mundo. O sea, tú nada más aquí tienes que bailar con Brasil, Argentina, ya son dos. Después te agarras a Uruguay. Pero entonces si Colombia anda en su salsa y si Ecuador anda en su prime y si Chile entonces ¿A qué voy, Pablo? Obviamente eso genera recelo en la gente porque al final yo estaba viendo un programa de ustedes en estos días creo que lo dijiste tú si ahí es lo que es cierto nos guste o no la selección que ha dado más fruto en este país la de Valocesto contra todo pronóstico contra todo pronóstico nos guste no nos guste nos guste Duró no nos gustaba el Che si nos gustaba el Che nos gusta Heile Guillén tenemos que votar a Cubillán lo que ustedes quieran todo lo que ustedes quieran perfecto todo eso está bueno al final el palmaré está ahí sí ok pero eso no quiere decir o sea yo odio cuando escucho cuando escucho decir de alguien la que sí gana porque al final eso crea discordia claro una división y creamos división ¿entiendes? coño que divino sería que también la vinotinto de fútbol coño finalmente nos cumple el sueño de ir a un mundial a que capaz ahí donde está el punto la selección de baloncesto venezolana no ha recibido el apoyo que se merece económico hasta mediático porque te pongo un ejemplo y cerramos este tema mañana yo te siento a Miguel Ruiz ok en el restaurante más importante de las Mercedes y yo te aseguro que 8 de cada 10 personas no saben que Miguel Ruiz está ahí está ahí o fue campeón suramericano o fue o ganó México o y estamos fallando nosotros ¿entiendes? ¿quiénes estamos fallando? nosotros ¿qué entendimos? por ejemplo entendimos que Yulimar esa figura la estamos explotando claro explotando para bien está en las vallas Yulimar ¿y qué nos cuesta a nosotros? tener murales del Grillo o de Gregory o de Heiler Guillén o de Néstor Colmenares o de Betelmí en la ciudad ¿qué nos cuesta a nosotros tener vallas de los que fueron nuestros héroes? ¿o es que la gente sabe quiénes iban Olivares? ¿o es que la gente sabe que Gabriel ahorita está pasando por un momento complicado? y Gabriel estaba leyendo la vivienda de este país olvídense de lo político claro nosotros hemos fallado en eso ¿me entiendes? hemos fallado en eso por lo mismo porque nos gusta exigir resultados y cuando no los dan sale el látigo murió la flor pero una pregunta también porque no sé y a veces lo llevo a este punto no es para generar división sino para encontrar también una razón por la cual sucede ¿y ahí no hay más cerveza? sí, por supuesto entonces Pablo yo no entiendo ya va estamos en casa me tienen seco una caraca para la mesa pero yo no entiendo ¿ah? ajá dame acá ¿qué me estás diciendo Pablo? porque también o sea no sé pareciera y esto lo he escuchado ya en varias ocasiones yo también lo he transmitido en alguna ocasión pareciera que tuviera también algo que ver con una apreciación cultural social con respecto a lo que es el jugador de basque acuérdate también lo que siempre ha sido el jugador de basque para la gente en Venezuela el basquetero es malandro malandro y entonces es como que una fibra ¿cuántas suegras no opinaron eso? una fibra nuestra que queremos como esconder es igual como con el tema de marico aquí o sea los negros claritos los bachacos entonces quieren decir no yo soy catire y huevonada y tal todo el mundo escondiéndose detrás de una apariencia cultural una apariencia social que es una farsa para nosotros entonces yo creo que por ahí también van los temas no sé si se lo ve así yo creo que lo nuestro es un problema cultural en muchos aspectos seguro es un problema social sí seguro este que creamos prototipos bueno pero querer blanquear la selección nacional de fútbol cuando volteas y ves a Rondón a Joseph a Romulo Otero en su momento Cari Cari Noriega si tengo que ir más atrás incluso el mismo Stalin Riega lo tuvimos acá claro pero cuando tú tienes una selección que es por lo menos vamos a poner la selección de Venezuela un 90% con rasgos étnicos muy marcados entonces no sé si eso crea alguna establishment sí algún choque porque bueno cuando tú vas a los medios de comunicación también es lo mismo sí o no o sea vamos a hablar con las vainas vamos a hablar con las vainas es que Pablo tú viste en el clavo lo nuestro es cultural lo nuestro es social seguro tenemos que partir a ese punto pero al final al final lo que me estaba hablando a lo largo del podcast somos la misma gente exacto somos el mismo país exacto listo o sea la cuenta está paga disfrutemos de la selección de básquet ah porque cuando perdimos ahorita en el mundial ahí si fuimos uno te acuerdas lo que estábamos hablando hace 15 minutos no negativo ahí si hay que votar a Duró hay que votar a Fulanito se acabó si está bien ninguno sirve está bien perfecto pero óyeme otra vez fuimos a un mundial por segundo año consecutivo y eso la gente no lo quiere apreciar dos mundiales seguidos no importa si es de dominó tú sabes que es ir un mundial tú lo sabes muy bien claro y tú también o sea dos mundiales seguidos es que son donde lo venden en la farmacia me explico y tenemos que ser claros obviamente nosotros no estamos al nivel de Eslovenia no estamos al nivel de Francia no estamos al nivel de de Estados Unidos seguramente pero estamos ahí y eso muy probablemente le dé un valor mayor a lo que se ha hecho totalmente literal que bravo es eso cuando llegamos a ese punto coño donde al final después que le damos la vuelta terminamos teniendo la razón y fíjate ya estamos en el octavo hay abridores set up y los y los y los cerradores que hablamos de la importancia tu mamá las tienes un par de besos sabemos que siempre está allí inclusive debemos decirlo al aire fue parte cómplice de preparar este programa porque porque bueno derrocha amor hay man elisabeth así que cuéntanos acerca de tu mami esto aquí no es cronológico esto aquí no nosotros hablamos de las cosas importantes y definitivamente es mi ángel es mis ojos se te nota ahí están los ojos otra vez se 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 sobra muy bien de ti Guillermo Arcae easy sé sé lo difícil que es para ella o sea sabe como que estar sola en la casa ella estaría ¿dónde? en Valencia 33 años de casa duró con mi papá y mi mamá no tiene malicia cuando llegué a Estados Unidos y y le dije que que en Televen estaba buscándome para para abrir una nueva etapa sabes o sea oye otra vez simplemente me dijo hey sigue tu instinto capaz es hora de salir de tu zona de confort disfruta lo que haces y y fue palabra santa ¿sabes? me fui a Televen ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida desde el punto de vista profesional y y eso es gracias a ella pero mi mamá es mis ojos igual que mi hermano pues sabes pero en el caso de ella estamos de una hora y media y y parece que estuviésemos a cinco horas porque se me hace difícil verla por el trabajo y y que después que uno llega a la cabrera uno cree que te encarabó y te encaró 45 minutos que llegamos a la leche lo dirás en juego no 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 y lo estoy diciendo totalmente en serio si no te agarras si no te agarras cabrera y yo me decía si te agarras la cola en el viaje de Guacarano son como tres horas es como pero voy pero te me la daré para ir tú no venías para el túnel pero sí sí la extraño mucho quisiera tenerla siempre al final bueno uno es como todo estoy en Caracas estoy una hora y media pero aquí a nivel de confesión como se los dije siento que estamos en familia y me siento la confianza para hablarles a veces pasan dos meses y no la veo ¿me entiendes? eso pasa eso no pasa y bueno al final madre es una uno tiene que disfrutarla mientras esté vivo y bueno nada son gajes del oficio mira Guillermo ya estamos acá en la última parte del noveno en la última parte del noveno nos estamos en el octavo pero ya no papá no chico dale poco a poco tranquilo yo me encargo Arcai no 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 pero es que ya va estamos en la última parte del noveno yo te firmo las horas extras Pablo Machado seguro ya búscame la planilla y por favor eso es así si tú hablas tú música apaga no suena no claro no mira pero te quería traer a colación un punto sabes que cuando tuvimos a Luis Ojo acá él habló sobre las cinco herramientas los peloteros los mejores peloteros de la historia nacional y tal coño tú vas me tenés ese pedo aquí ya coño ya marido pero yo malintencionado alemoso entonces mejoralo tú para yo no caer ahí para yo no caer entonces ya me quitaste el ya me quitaste el Pablo 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 ya que tú creciste con varios de esos panas tú los conoces son tus amigos Bobby es muy amigo mío por cierto entonces háblame cuál es ese pelotero que tiene las cinco herramientas y dónde tú pones al nene al Ronald Acuña ok voy a empezar con esto para mí con todo respeto y la triple crown de Miguel Miguel lo que me vayas a rechar conmigo para mí la mejor temporada de pelotero venezolano alguna en la historia de las grandes ligas la vimos con esto para mí coño estamos hablando de que hubo temporadas de triple corona pero para mí la mejor la mejor temporada yo sé que cuando publiquemos esto tú haces una película no 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 la novela y dale ya me imagino los panas Miguel Miguel cuando viene a esa parte sigue y Miguel va a decir Guillermo tú lo viste loco yo creía que tú eres mi amigo tú no eres hermano mío ahora como me retiré me estás tirando easy migui easy migui escúchame es que a ver la triple crown es como nuestra una especie de temporada estándar o sea está aquí esa esa único latinoamericano en ganar la triple corona no sé qué o sea todo lo que es el marciano Miguel Cabrera o sea así como te digo eso Miguel Cabrera el mejor pelotero en la historia del país listo el mejor pelotero en la historia del país no hay nadie que sea más arrecho que Miguel Cabrera es un real y cuando te digo no hay nadie que sea más arrecho que Miguel Cabrera es que con Yulimar Rojas uno o dos entre los mejores deportistas en la historia del país uno o dos mira ya va ya va Yulimar es uno no 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 Yulimar es uno Miguel dos pero no pasa nada si alguien te dice que Miguel es el uno y Yulimar es el dos sí no pasa nada no pasa nada ojo yo estoy de acuerdo con ustedes el uno o dos es Yulimar Miguel listo Yulimar negro la bestia noche la bestia vale claro pero vámonos a lo otro Acuña inauguró dos dos clubes único pelotero 30-60 en toda la fucking historia del béisbol tenemos más de 100 años de béisbol ninguno había robado 30 perdón ninguno había dado 30 y había robado 60 en un año eso es ilegal pero espérate dio 40 y robó 70 abusador escucha solo escucha esta solo Ty Cobb en 1908 y Ronald Acuña Junior escucha esta tuvieron más de 75 extra bases y más de 100 carreras anotadas en una temporada me estás escuchando ¿no? sí 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 me estás escuchando ¿no? yo te escucho escúchame 40 sonrones batió 330 remolcó 100 anotó casi 150 carreras robó más de 70 no de verdad me están hablando en serio puto monstruo monstruo y va a ganar el MVP en la liga nacional y ganó el premio Luis Aparicio Unánime ya listo entonces ¿a qué voy? obviamente el clásico de nosotros para tu pregunta Pablo obviamente Bobby Bobby por favor Bobby con Ronald yo siento que voy a utilizar esta palabra que tenemos que ir con calma pero él no nos hace ir con calma porque él no tiene techo y Bobby sabe que Ronald lo va a pasar eventualmente o sea me refiero seguramente va a poner mejores números que él pero no nos olvidemos Bobby fue super estrella en Grandes Ligas super estrella super estrella en Grandes Ligas Acuña también es mega recontra super estrella si me pones a elegir hoy ay Dios mío eh pongo Acuña a jugarle Phil y abro Ray Phil coño vale that's a fucking rap Billy Martin bendito sea el señor o puedo poner Acuña a White Center y pongo a Bobby Ray listo listo Guti perdóname que tú eres ruby mío pero coño no mira eso no puede ser un rap todavía todavía no estamos no estamos cerrando porque eh con nosotros se encuentra Jocelyn 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 por favor gracias por estar acá con nosotros eh es gerente de comunicaciones de Televen la jefa la casa es la jefa literal entonces pero yo me quedé con una frase del principio del podcast esta sí probablemente para finalizar donde él decía cuño vale cuántos se habrán identificado con esta frase no que Meridiano fue el amor de su vida pero Televen es la relación estable no si nosotros paralelizamos eso lo extrapolamos no vas a hablar de no vas a hablar de tu relación no vas a hablar de tu relación a lo mejor te metes en un problema por lo que me metes en problemas menos mal que aquí no estamos hablando de amor con razón porque si hablamos de amor oye oye me avisan me avisan yo empecé a hablar y Pablo me sigue pero mal que nos estamos hablando de amor ah bueno boca pues boca pues hablaste así como pasemos por Meridiano quiero que pasemos por Televen brevemente para cerrar este tu actualidad dentro del canal están haciendo una un esfuerzo realmente importante para poner nuevamente en el tope el deporte cuestión que se agradece como televidente y como parte de lo que es el mundo comunicacional dentro del ambiente deportivo en el país así que háblanos tú siendo referente siendo figura del staff si han editado una parte no hayan editado esto este no mira Rumi para mi Televen ha sido una bendición no porque este yo se le fue acá bueno ella lo sabe porque yo se lo he dicho la verdad es que primero estoy súper agradecido con María que es mi hermana es mi amiga María Sar la verdad es que tengo una relación con ella hace 16 años yo o sea salir de mi zona de confort de Meridiano fue difícil porque yo tenía ya 14 años en Meridiano sabes Meridiano ahí me formé ahí crecí conocí gente maravillosa viví momentos inolvidables entiendo que lo profesional es como la vida tú tienes que ir quemando etapas tienes que aprender un amigo mío que es periodista Miguel Ángel Piñero me dijo una vez yo le pregunté que tomas para ser feliz decisiones y capaz eso es lo más difícil tomar decisiones ¿me entiendes? porque tú lo piensas vas adelante vas para atrás ¿sabes? pasa en el amor pasa en la vida pasa en lo profesional y a uno se le hace difícil tomar decisiones yo igualito voy a utilizar esta pregunta para primero darle un abrazo a los de armas ok la familia de armas que en verdad yo hice un live apenas terminé mi relación con ellos y en verdad fue un live como que estaba muy caliente uno cuando tienes la mente caliente tú no tienes que hablar es preferible callar y uno no puede hablar uno no puede hablar mal de donde comió ¿me entiendes? Meridiano me iba a comer por 13, 14 años y mi cariño a Martín a Daniel a Armando porque al final uno tiene que ser agradecido en la vida se cerró ese capítulo por cierto a Danis a Danis también en el momento también me acuerdo que hice comentarios que ni siquiera venían en mí que no son parte de mí ni forman parte de mi personalidad simplemente las cosas no terminaron bien el último día y bueno yo me sentí frustrado y al final no se entendió que yo estaba tomando una decisión capaz para mi bien profesional en Televen la familia Camero Jesús Tamame quien le manda un beso el gerente general me han hecho sentir Pablo como que se estuvo en mi casa me han hecho sentir como que como que si tengo 15 años en el canal ¿sabes? me han abierto las puertas me pasa algo yo llego a Televen y no me quiero ir me puedo ir a las 12 de la noche puedo llegar a las 10 de la mañana y me puedo ir a las 12 de la noche Televen ha sido una bendición para mí alguien me dice alguien me escribe me dice Guille tú no sueñas con irte del país primero sigo creyendo en Venezuela amén salud por eso aquí estamos y al final siempre hay una luz al final del túnel ¿me entiendes? nosotros nos hemos quedado aquí porque hemos seguido creyendo en el país porque nos gusta lo que hacemos por todo lo que trae Venezuela pero tú vas a decir algo aparte de mi familia el principal motivo por el cual tampoco yo me he ido del país de creer es Televen no tengo palabras para mí para decirte para decirles a ustedes lo que es Televen Televen o sea si lo puedo resumir en una palabra es una bendición me ha dado un realce en mi carrera he llegado a otros lugares donde no sabía que podía llegar me han dado confianza que ¿sabes qué es sabroso? ¿sabes qué es sabroso Pablo? cuando tú estás en un lugar y tú sabes que estás en el line-up siempre pase lo que pase Marico no es que no está hablando ya lo está diciendo y yo sé Marico es exactamente lo que uno vive como deportista también no estoy viendo todo el paralelismo es completo continúa por favor disculpa sabes la verdad es que te doy bien gracias gracias no tomo nada que decirle gracias Televen es lo máximo es un granel que como tú dices sigue creyendo en el deporte viene el mundial de fútbol 2026 viene el mundial de fútbol 2030 viene la copa américa viene el viejo profesional venezolano sigue viene el viejo de grandes ligas me encanta la gente que sigue creyendo en el país no me interesa lo que digan no me interesa lo que opinen y si quiere me dicen Guillermo eres un arrogante en ese momento ahorita si está siendo arrogante seguro yo creo en la gente que está creciendo que está creyendo en el país yo creo en ustedes y no es labia te lo puedo decir con los ojos ahogados yo creo en la gente como ustedes que está siendo país sin política sin ningún interés sino que vienen para acá tienen un podcast trabajan sanamente pasamos una hora y media espectacular eso es país Televen es país ustedes son país nosotros somos país coño vale que no me vaya a pasar un pago móvil porque yo no tengo pago estoy mamando ahorita no tengo bolívares no tengo bolívares pero hey pablito pero tengo un casa ahí yo tengo un casa yo tengo un casa yo tengo un casa por ahí yo tengo un casa por ahí y eso va para no me hagan hecho un cuento de noche escúchame y eso va eso va para todos los que están aquí todos los que ven el podcast todos los que están aquí en Venezuela y todos los que están fuera de Venezuela están haciendo país cada quien a su manera desde su trinchera yo estoy hablando de los que estamos aquí ahorita porque nosotros estamos acá me explico porque es muy fácil decir yo voy a bajar a Santa María y me voy o Pablo yo me voy o tú Darwin o sea sabes al final estamos luchando por Venezuela y estamos haciendo lo que nos gusta chao sabes hay algo yo estoy totalmente convencido de algo Pablo Pura Buya desde lo que humildemente hacemos acá Guillermo Arcai como figura de nuestros medios y como representante de Televen en este momento junto con el diverso staff que ayer conversamos con Eduardo y lo saludamos y todo lo demás este brother somos un cable a tierra para los que no están acá seguro ah rico somos un cable a tierra y hay gente que nos ve y que brother lloran me han pasado mensajes y me dicen que coño compa vi un capítulo con fulano y terminé llorando porque siento que estoy en la esquina de mi casa hablando con los panas seguro papi esa es la idea esa es la idea no 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 y de verdad que que el llamado que hace Guillermo y que buscar de parafrasearlo de alguna manera es justamente eso nosotros estamos acá en el país y estamos luchando por el país y por lo que creemos del país pero todas esas personas que se han ido también del país están luchando por el país están luchando por sus sueños total porque sus sueños siempre retribuyen completamente total a lo que es el país entonces saludos saludos a toda la gente a los que nos escriben desde Suecia desde Australia Alemania desde Austria desde España de todos lados de China nos han escrito de todos lados y de verdad que un saludo un aplauso para todos ustedes que están construyendo ese venezolanismo y lo estamos cada quien desde su trinchera desde su trinchera en donde esté no se fueron nos ramificamos nos ramificamos simplemente crecimos que eso lo que ha dicho que lo que ha dicho oh what a fucking english yo no lo iba a poner a cantar algo de guaco pero mejor como que se puede cantar con el sal de serrón y florentino be my guest come on como este mi pero no tienes que cantar tu no 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 pero si es el invitado compañero coño para meter pero que te sabes tu de serrón y florentino no 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 arranca tu tengo mis motivos para conocer varias flores mala mía obaldo discúlpame discúlpame O Valdoponte, discúlpame Y Floren igual Aunque en el canal se burlan de mí Adriana Flores y Bastida y compañía Porque yo me la paso Que yo me la paso cantando y tal, no sé qué Pero voy acá El día que te invité A ese concierto No sé qué sentí Cuando te acercaste a mí Le comenté a mí Ahí está No había más sencillo Le rescatamos la intención Sigue siendo comentarista Sigue siendo narrador Haz lo que quieras Con razón ofreció disculpas antes Florentino Que el hombre quiso hacerlo Entonces Oficial Y si la vio, grámenla Ya tú sabes Nos fuimos Nos fuimos Arcai, bro Hoy nos pasamos Nos pasamos Pero no podemos pasar por alto ¿Qué? A nuestros amigos de Calazán Numeral 134 Si ustedes supieran por qué Algún día yo voy a revelar el secreto Si los amigos de Calazán Si los amigos de Calazán me lo permiten Hey Trent Ajá ¿Y qué decimos de Cosaca? Cosaca Pues aquí estamos Mira Tú hoy te fuiste de Dorada Dorada siempre Guillermo Arcai tomó Caracas Creo que también le dieron una rubia Pero ahorita está con una rubia Malo 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 es Semana Santa sin real Y hoy tocó Calazán por acá Tuvimos a Guillermo Arcai Con Pablo Con este servidor Y con la gente de Purabulla De verdad que Nos quedamos cortos Con el hecho de decir Que es un honor Sobre todo Conocer al profesional Del cual ya teníamos referencia Pero conocimos a una persona Extraordinaria y sensible Y que eres digno hijo de los padres Que te representan Así que Gracias por eso Guillermo Arcai Gracias Guillermo Gracias a ustedes Por haberme invitado Soy fan de Purabulla Y los veo Los veo cada rato en verdad Y sigan haciendo No dejen de hacer programa Por favor Pero por favor Esa es la intención que tenemos No paramos Recuerda Instagram YouTube TikTok Spotify Ahora en Threads Yo no he Yo no he Yo no he bajado la aplicación Lo confieso Millenials Que era Twitter En fin Algún Millenial Que ayude al abuelito De 50 No había más sencillo Nos fuimos That's it 58 I see you I see you When I see you Así que sigamos Con nosotros Vamos arriba Que ayude al abuelito Que ayude al abuelito